Música Como se achica la vida, andando solo y perdido Pero se agranda y florece tan solo con un amigo Pero se agranda y florece tan solo con un amigo Como se achica la vida, cuando la vida es de nadie Se encierra uno dentro de uno, solito con sus pesares Se encierra uno dentro de uno, solito con sus pesares Yo siempre anduve y ando hoy, llevando la frente en alto Y aunque también sé callar, no doblego, nunca me canto Es sencillo hasta que aclare y al alba mi voz levanto Adentro Dicen que es mejor callarse antes que pasar vergüenza ¿Cómo hago para callar este grito de mi conciencia? ¿Cómo hago para callar este grito de mi conciencia? Rengo, bailo antes que baile, mi dulce prienda con otro Duele mi canto porque no es pa' todos la bota y potro Yo siempre anduve y ando hoy, llevando la frente en alto Y aunque también sé callar, no doblego, nunca me canto De sencillo hasta que aclare y al alba mi voz levanto ¿Cómo hago para callar este grito de mi conciencia?